Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Hoy os traigo las grapas 5 y 6 de Capitana Marvel. Sí, he tardado un poquito, pero bueno, no pasa nada, ya estamos aquí. Pero antes de nada, vamos a deciros una cosita, que es muy importante. Suscribíos aquí abajo, por favor, aquí abajo tenéis un letrerito que pone suscribirse, muy bonito y es totalmente gratuito, ¿vale? Bien, ya estáis suscritos, pues dentro vídeo. Bien, la grapa número 5 de esta colección, como veis aquí, muy guay y tal, igual, pues es el cierre de este arco, ¿vale? Es el cierre del arco del hombre nuclear. Y veréis, ha estado muy chulo, han habido sorpresas muy chulas, pero al final ha sido un pipipipipipim y ya está. Cosa que, ostras, me lo podéis haber alargado un poquito más, ¿no? No sé, me ha parecido poco el final, me ha parecido poco, pero bueno, no tengo una acelerada, ¿no? Esa es mi opinión. En esta grapa, ¿qué pasa? Pues veréis, en la última grapa vimos como Pícara y Capitana Marvel, pues luchaban y llegaban a un acuerdo. Y este acuerdo es que Pícara, pues con sus poderes, absorbiese los poderes de Karol, y le des una paliza y tal y cual. Entonces, eso pasa, bien, y llega a la conclusión de que aquí, si no gano yo, os voy a meter un pedo a todos, a todas, porque en esa isla solo hay mujeres menos uno, que es el hijo del propio hombre nuclear, y va a pegar una bomba, o sea, va a pegar un estallido que te cargas, ¿vale? Entonces tú te quedas, madre mía, y ahora ponte a buscar la bomba, ¿no? Bien, cuando Karol y Pícara se recuperan de esto, ¿vale? Se ponen a reunir a todas las chicas, y Karol se está oliendo, ¿quién puede ser la bomba? Y claro, está un poco rebuscado esto, ¿no? Porque la bomba es el propio hijo, ¿vale? O sea, que tenía una finalidad ese tío. Él sabemos que está en contra de su padre, pero su padre, pues esto ya lo sabía, y bueno, pues dijo, pues tú vas a hacer la bomba, por cabronazo. Y bueno, la cuestión es que, ¿qué van a hacer con la bomba? ¿Van a matarlo? Pues hombre, sería de muy mala leche matar a un tío inocente, ¿no? Entonces lo que hacen, pues es usar a Pícara, ¿vale? Y bien. Y el resultado final es que cuando le chupa los poderes a este tío, pues la cúpula se deshace, Tóxica vuelve a tener los poderes, y todas las personas que, pues tenían poderes allí, y los habían perdido, pues los vuelven a tener, porque esa cúpula, pues, hacía de todo. La cuestión es que nos queda un final bastante abierto, porque al final el tío escapa, y escapa con el hijo, o sea, una burrada. Y esta grapa, pues bueno, pues, aparte del dibujo, que es un dibujazo espectacular, a mí me ha gustado muchísimo el dibujo, me ha gustado mucho la interacción entre Pícara y Capitana Marvel, que ha estado muy bien, porque ese no odio ahora, pero antes sí que hubo mucho odio, porque, bueno, pues antes, pues, pasaron muchas cosas que yo no he leído, que aquí te lo remarcan un poco, y que tienen pinta de ser muy interesantes. Y claro, está eso de, ahí, ahí, no eres mi amiga, pero, bueno, estamos ahí. Y eso mola, ¿no? Esa interacción que han tenido me ha molido mucho. Y bueno, pues, el final, pues, bien, pero, claro, yo me esperaba más, la verdad, me esperaba, pues, un final más, más chulo, ¿no? No sé, o sea, pam, pim, ya está, pum, pues no, hombre, no, pues, solucionármelo de otra manera, no sé, pero bueno. Lo han solucionado así, y así se ha quedado. Y ahora vamos con la grapa número 6, que aquí cambiamos de dibujante, aquí cambiamos de dibujante, y nos metemos en la Guerra de los Mundos, un evento de Thor, si no recuerdo mal, no estoy seguro, ¿eh? Si no es así, castañazo, pero bueno, yo creo que sí. Y este número me ha gustado bastante, tiene sus partes divertidas, tiene sus toques guapos, el dibujo no me ha molado tanto, aunque es un dibujo chulo, pero no me ha acabado de matar, pues, no sé, no me ha gustado, la verdad, las cosas como son, ¿no? Pero esta historia pinta muy bien, ya de por sí, porque ya de por sí no empiezas con la Capitana Marvel, empiezas con el Soldado de Invierno y Black Widow luchando en Sudamérica contra la Encantadora, y es muy bestia porque están luchando contra un ejército de hombres muertos, o sea, de zombies, porque esto es así. Vienen estos dos hablando, discutiendo, bueno, no sé cuánto, no, discutiendo de manera de decir, vamos por aquí, hagamos esto, hagamos lo otro, ¿no? Pero entonces Viuda Negra se adelanta, quiere asestarle un golpe bastante bestia a la Encantadora, pero la Encantadora esto lo ve y la para, ¿no? Pero en eso de que, en ese choque que hay ahí, pues, tiene una visión Black Widow, y es que esta mujer cae derrotada junto a la Capitana Marvel con el Doctor Extraño, y ella, pues, estando ella también, ¿no? Patapam, ¿qué pasa aquí? Entonces, esto se lo cuenta así rápidamente al Soldado de Invierno, y se va a llamar a Carol, ¿no? Carol, pues, está en su cripta, bueno, en su cripta no, ¿vale? Está, pues, en, pues, no sé dónde está, no me acuerdo, pero estaba ahí descansando y tal, cosa que no consigue hacer, pero bueno, descansa muy poco, y entonces, pues, Black Widow se comunica con ella y tal y cual, entonces quedan en un punto, van a buscar al Doctor Extraño, y ahí está el hándicap de todo, porque, jeje, cuando están los tres reuniditos, se les aparece Encantadora y he dicho, ¡pam! ¡Has caído en mi trampa! Y, ¿qué es lo que pasa? Pues, el clásico, cambian cuerpos, ¿y quién cambia los cuerpos? Se cambian, Capitana Marvel con el Doctor Extraño, y bueno, es un cachondeo total, y bueno, se continúa un poquito más, pero se deja aquí, o sea que, van a conseguir dominar los poderes de uno o del otro, lo van a saber hacer, porque, de momento, no, 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 solo trae consecuencias graciosas, ¿no? Que está muy bien que hayan metido estos chascarrillos de humor, porque está, los veo bastante bien metidos aquí, y yo que sé que salga el Doctor Extraño, pues, mola, y sobre todo que haga Black Widow, porque a mí Black Widow, ya sabéis que, en el corazón, tengo a Black Widow, y bueno, pues, básicamente, a grosso modo, es esto, ¿vale? La gráfica número 6, y decir que, pues, bueno, el conjunto de la etapa del Homero Nuclear me ha gustado bastante, menos el final, lo he visto un poco, también, pues, con toques de, ostras, ya me entendéis, si lo leéis, los que lo hayáis leído, supongo que habéis llegado a la misma conclusión, o parecida, no lo sé, ¿vale? Pero tiene un dibujo muy chulo, el guión está, en algunos momentos, muy bien, en algunos momentos, pues, flaquea un poco, porque no me acabas de gustar ciertas cosas que se ven en estas cinco grapas, pero, en definitiva, pues, es un arco bastante interesante, bastante chulo, y que se puede leer bastante bien. Y bueno, ahora empezando con esto de la guerra de los mundos, en la grapa número 6, y tal, me parece muy interesante, el cambio de dibujo es notorio, se nota muchísimo, ¿no? Pero bueno, cuenta una historia totalmente distinta a la otra, creo que aquí hay, o habrá muchísima más acción, y, desde luego, pinta muy, muy, muy bien. Y ya está, amigos, esto ha sido todo. Si os ha gustado el vídeo, dadle like, suscribíos, y el próximo vídeo, pues, no sé de lo que va a ser, ya lo veréis. ¡Hasta luego!